Sobre nuestro territorio, pues estamos siguiendo la pista en nuestro continente de algunos fenómenos. Es el caso del huracán Sam, que toda la semana anterior fue noticia, se fue incrementando en la velocidad de sus vientos. Llegó casi a la categoría 5 en la escala Zafir Simpson. Logró vientos de 240 kilómetros por hora. Y bueno, el sistema está dejando una estela de humedad que ustedes están viendo, cómo desciende humedad sobre el territorio hondureño y por eso algunos sectores de la región oriental, específicamente, y del norte, de repente aparecen con algunos chubascos dispersos. Pero no es un fenómeno que esté directamente sobre nuestro territorio, sino el estela de humedad que está dejando este sistema, canales de humedad, mientras otra zona de baja presión aparece al este de la península de la Florida. Hay una onda tropical que se ubica sobre República Dominicana. Esta onda tropical la tendremos en aproximadamente 72 horas sobre nuestro territorio. La zona intertropical de Convergencia ha alcanzado picos altos sobre Nicaragua este fin de semana y para el día de hoy, pues también volverá a incrementar y subir hasta nuestras latitudes, acumulará humedad sobre la región oriental y conforme avance la tarde y hacia la noche, esa humedad ingresará un poco más. Es decir, que no se descarta que hace horas ya de 9, 10 de la noche tengamos abundante precipitación en algunas regiones del país. En la región oriental, específicamente, el departamento de Gracias a Dios y el departamento de Colón, en horas del mediodía recibirán lluvias, mediodía de hoy. Y luego, hacia horas de la tarde, ustedes miren cómo cambia el patrón y ya vemos que las lluvias se extenderán en el norte de Olancho, sobre el departamento de Lloro, un poco de Atlántida, y los departamentos del occidente del país, sin descartar lluvias dispersas también en algunas regiones del departamento de Francisco Morazán, Comayagua y zonas del sur del país. Ese es el efecto de esa humedad ingresando al territorio nacional. Mientras el oleaje se mantendrá afortunadamente normal en el litoral caribe hondureño, y más ahora que muchas embarcaciones están llegando con ayuda a la isla de Guanaja, que ya sabemos está devastada, qué bueno que tenemos un oleaje tranquilo para que se puedan realizar esas labores sin problemas. En el Pacífico también la condición de oleaje no es de mucha energía, que sí lo fue hacia el fin de semana, pero ya está en retirada. Y el polvo del Sahara aquí está gravitando sobre los cielos de la parte central del Caribe, el norte de Sudamérica, y sobre nuestro territorio nos libramos. Pero quizás para el día miércoles ya tengamos un poquito de este polvo del Sahara también de regreso con nosotros, porque hubo una tregua. Y en cuanto a los patrones de fenómenos, este SAM ya se está convirtiendo en un fenómeno subtropical. Víctor ha decrecido de tormenta, pasó a ser una depresión tropical, y este es el otro sistema que está en color amarillo que se dirige a la costa este de los Estados Unidos. Y precisamente está la imagen de SAM, que tiene la fuerza todavía, los vientos suficientes para devastar cualquier región. Afortunadamente todavía está en mar abierto y se mueve completamente hacia el norte. Así estamos a esta hora de la mañana, ya saben entonces en dónde lloverá y en dónde no en esta jornada. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasan bien.